El tema de los precios de los alimentos es un tema de debate en cada ámbito que uno frecuenta, porque lo charlamos en la oficina con nuestros compañeros de trabajo, también en casa, con amigos, hasta en la peña incluso, y estamos desorientados sobre cuánto cuesta, cuánto debe costar, si lo estamos pagando a un precio justo o no. Por eso te presentamos la segunda parte de este informe que actúa como un GPS para tu bolsillo, para orientarte sobre los precios que se están cobrando en cada barrio, en este caso, Barrio Centenario. La idea es saber qué precios se manejan en Barrio Centenario con respecto al pollo. Bueno, en este momento los precios son de 37 pesos por kilo, la pata muslo 45 pesos, milanesa 76 pesos, y bueno, más o menos esos serían los precios principales, digamos el precio de trozado, hay oferta de 3 kilos por 90 pesos, por ejemplo, ahí es donde, como se llama, se maneja un poco más el pollo, digamos, que el pollo entero. Es, digamos, más vendible, digamos, el pollo trozado que le llaman. Tenés 12 pesos de huevo, tenés 25 de merengena y tenés 40 pesos, un poquito de tomate, una salada y la pasá. Hoy la gente te lleva eso, hoy te estás llevando un pimientito, 10 pesos, dos zanahorias, 5 pesos. Dentro de todo la verdura se mantiene bien, viste, es barata, es barata. Y sacar la cuenta en verdura y poner 70 pesos, vos comen 4 personas por día. 7 por 5, 35, 350 pesos. El precio que se maneja de milanesa de pollo está a 90 pesos, y 125 pesos la milanesa de carne. Y la, digamos, después de otros cortes, hay cortes más económicos que Puchero, Caracú, está a 89 pesos. La pulpa especial, de toda ternera, toda buena. La pulpa especial, 149, los cortes más baratos, después 139, que viene el brazuelo, costeleta, asado, todo eso. La fruta ya es más cara, que se vende medio poco, viste, pero después hoy es pimiento, zanahoria y papa, papa, sí. Papa, sí, yo estoy vendiendo 5 bolsas por mañana, viste, pero sí, papa, cebolla y pimiento y zanahoria. Por 150 pesos, ¿qué podemos llevar? Te podés llevar, qué sé yo, 2 kilos de papa, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de batata, 1 de zanahoria, 1 kilo de zapallo, 1 kilo de calabaza, más o menos. Y ponerle, qué sé yo, una planta lechuga y 1 kilo de tomate, más o menos, por esa plata. ¿Y qué pasa con las frutas? Las frutas de estación lo que hay, mandarina y naranja, y después las otras cosas, por ejemplo, manzana, están carísimas. Pero hoy en día tenés que hablar más o menos de 50, 60 pesos, 1 kilo de manzana, bueno. O sea que muy, muy poco lo que podés buscar como para hacer una oferta. Y mirá, acá está un poquito más caro que en el resto de los lugares porque se pagan distintos impuestos y demás. Acá acá nosotros tenemos 45 pesos el kilo de pollo y 40 el trozado que es el sin pechuga. El kilo de milanesa está 90 pesos, tenemos una promo, nosotros lo que hacemos para la gente que no tiene muchos recursos, de 65 pesos el kilo, pero comprando el por mayor. Después tenemos también 2 kilos de milanesa o 170, hacemos lo que podemos con los precios que están hoy en día el pollo. Porque el pollo, si bien el pollo es uno de los productos que sube y baja, uno de los pocos que sube y baja, se está manteniendo alto y no está bajando nada ahora. Un choclo de 15 pesos, 2 por 25, hoy en día. Después la banana está de manzana, 30 pesos, 1 kilo. Otra manzana de otro precio no puede traer acá en esta zona porque no se vende. Después... ¿Y fue la papa, por ejemplo? La papa aumentó un poco, ahora está a 3 kilos 35 pesos. O 2 kilos 25. Todo para más o menos tener un cartel, para llamar gente porque con la avenida así como está hoy en día, calmó mucho la venta. ¿Y la verdura de hoja, el tomate, la zanahoria? Eso está, dentro de todo ahora bajó un poco porque estaba medio caro también. ¿Y en qué precio están ahora? Una selga 20 pesos, una espinaca 15, después una chicoria 15 pesos, la rúcula igual. Menos que eso ya no se puede cobrar acá. ¿Y el tomate y la zanahoria? Y hoy 25 pesos el kilo y la zanahoria está en 15 pesos un kilo. ¿Y berenjena, morrón? Y berenjena está cara también, ahora a ver si consigo 40 pesos el kilo estábamos cobrando. Y la lleva la gente, cuando está cara lleva, parece que al revés. Rinde la berenjena también. ¿Y qué pasa con la calabaza? Algo económico también, eso se vende, zapallo también se vende mucho. El kilo de milanesa, 70 pesos. Y después tenemos la oferta de 2 kilos, 120. Tenemos oferta también de pollo trozado, 3 kilos, 100 pesos. Y patamulo, 3 kilos, 140. Lo que más sale también sería la albóndiga. Y esta hamburguesa de pollo, a 70 pesos, es lo que está saliendo bastante por ahora.